Este fin de semana cayó quien se perfilaría como el líder del cártel de Caborca, José Gil Caro, alias El Pelón Chino, el sobrino de Rafael Caro Quintero. El Pelón Chino es el responsable del trasiego de cargamentos de cocaína procedentes de Guatemala y Belice que llegaban a playas mexicanas a través de avionetas en los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. En este último estado fue donde lo capturaron marinos y agentes de la Fiscalía General de la República durante un operativo de cateo en varias fincas del municipio de Bacalar. El cártel familiar de los Quintero, que ahora es nombrado Caborca, tiene como aliados al cártel de Juárez y al cártel Jalisco Nueva Generación con su operación principal en Sonora y Chihuahua. Pero pues esto es lo que ha generado que entre en disputa con los famosos chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el chapo. Y con esto podemos decir que los Quintero están en declive, pues no tienen más que 15 días que por ahí detuvieron en la Ciudad de México al hermano de Caro Quintero cuando circulaba en un vehículo cargando un arma de fuego y kilos de marihuana. Y para cerrar con broche de oro, este lunes se dio luz verde a que el gobierno de México pueda extraditar a la corte de Nueva York a otro sobrino de Caro, Ismael Quintero Arellanes, quien fue detenido en enero de el 2020. La DEA anda tras los billetes, digo, tras los huesitos de todos los Quintero. No quiere dejar ni uno para el recuerdo. Y ahora entendemos el coraje que le tienen al líder máximo, pues recordemos las quejas de tratos inhumanos que ha denunciado el abogado de Caro Quintero. Guardia Nocturna.